Nos vamos ahora al móvil de exteriores con Magdalena Correa que tiene más información para nosotros. Magui, ya te vemos, también te escuchamos. Adelante. Y acá seguimos con el tema fútbol, Vero, porque ustedes saben que enmarcado en todas las actividades que se están realizando de cara a las finales internacionales de este fin de semana y del próximo, del 27 y 28 también, hay distintas actividades que se están realizando aquí en Montevideo. Una de ellas va a ser en el correr de esta tarde, pero el broche de oro es ese partido de las estrellas que se realizará a partir de las 18 horas, acá donde estoy yo, la explanada de la Intendencia de Montevideo con figuras destacadas, exfutbolistas de la talla del Chino Recova, Toni Pacheco, Rubén Paz, Perrone, y no quiero dejar ninguna afuera, estaba también algún exjugador de Peñarol, bueno, Olga Otegui, Secretaria General de la Intendencia de Montevideo, primero que nada, ¿cómo surge esta idea? Y bueno, ¿cómo se va a ir dando este partido de las estrellas? Buenos días. Buenos días. Bueno, la idea en realidad surge en función de que Montevideo se tenía que preparar para recibir esta fiesta. Es una oportunidad para Montevideo, es una oportunidad, pero también es un enorme desafío prepararnos para recibir, no solo a los visitantes extranjeros, sino también a toda la población en general que va a estar llegando. ¿Cómo nos estamos preparando? Una forma es esta, con estaciones lúdicas, que son cuatro estaciones lúdicas, una es esta aquí en la explanada, otra es en el Parque de Avilariño, otra es en el Espacio Campo del Mercamodelo, y otra es en Capurro. En las cuatro estaciones lúdicas lo que hay son actividades que van a estar durante todo el día, de 10 a 18 los horarios y días, pueden verlo en la agenda web, son todas actividades vinculadas al fútbol, o vinculadas a la pelota en general. Hoy en particular vamos a tener una actividad que la estamos organizando junto con el Grupo Centro, que se refiere a, bueno, a este partido que tú decías, el partido de las estrellas. Además veía, por ejemplo, Poppy Flores, Marcelo Salayeta, que no estamos acostumbrados a verlo en este tipo de actividades también, el Chiche Corujo, ex jugador de la selección. Sí, 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 la verdad que es eso, es un partido de las estrellas, así que vamos a tener la oportunidad de verlos acá, estar con ellos, compartir un momento, y que bueno, y que mucha gente que esté pasando para acá pueda acercarse, saludarlos, verlos. Es parte de esta alegría, de esta fiesta, de estas semanas. Olga, si le parece, vamos a mostrar las otras estaciones, ya nos tenemos que despedir, esto va a permanecer hasta el 28 de noviembre, inclusive el domingo de ese fin de semana de la final de Copa Libertadores, pero sí me gustaría explicar un poco cómo va a ser el tema de las actividades. Acá, por ejemplo, vemos a una mamá con su hijo jugando un rato a la pelota. ¿Se van a brindar pelotas? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo es la actividad? Hay diferentes actividades con diferentes colectivos. Ayer, por ejemplo, hubo una actividad con personas con capacidades diferentes, donde tenemos las personas que trabajan con nosotros de la Secretaría de Deporte que nos están ayudando y que están organizando distintas actividades con esos colectivos. También van a haber otras actividades que no son vinculadas estrictamente a la pelota. Por ejemplo, va a haber un pericón con más de 40 personas, va a haber cuerda de tambores, todo aquí. Así que los esperamos y que disfruten esta fiesta. Otegi, muy amable por este contacto. No, muchas gracias a ustedes. Compañera, será la palabra de la Secretaría General de la Intendencia de Montevideo. Ole, Otegi, porque queríamos contarles un poco también a los montevideanos, a la gente que esté por aquí en la capital del país, que hoy a las 18 horas van a tener un gran espectáculo aquí en la explanada de la Intendencia con ese partido de las estrellas. Ya les nombré a algunos de los futbolistas, pero además hay fútbol tenis, hay un golfito. Bueno, esto también está descentralizado por la ciudad, importante tenerlo en cuenta para realizar actividades al aire libre. Siguen ustedes.